El Pentágono afirma que los objetivos eran utilizados por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y grupos terroristas afiliados. El presidente Biden ordenó los ataques aéreos. El secretario de Defensa Lloyd Austin declaró, los ataques respaldados por Irán contra las fuerzas estadounidenses son inaceptables y deben cesar. Un funcionario de defensa dice que dos aviones de combate F-16 llevaron a cabo el ataque utilizando municiones de precisión y que fueron tomadas las instalaciones de armas y municiones. Una declaración del Pentágono dijo que los ataques de precisión de autodefensa son una respuesta a los recientes ataques que se intensificaron el 17 de octubre.